¡Hola Sauri! Somos de mi corazón precioso, ¿cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos a The Legend of Saurio Tears of the Kingdom, Episodio 6. Hoy ya se acabó el tutorial, al fin, al fin terminamos el tutorial y pues aprovecho unas horitas de juego antes de que me vaya a trabajar y ya, eso es todo. Me tocó entrar tarde y a seguir la aventura, a seguir seldiando diría el Jiris. Muy bien, desbloqueamos la parabela, lo cual me emociona bastante y hay una cosa que quiero investigar, que parece que son las profundidades de Hyrule. ¿Serán o no serán? Lo averiguaremos. Efigis de la diosa, eso es para subirnos la estamina y los corazones. De momento, de momento. Voy a ver si puedo mover la cam. Para que no sea tan estorbosa para ustedes y se vea bien. ¡Ay, está lloviendo! ¡Ay, qué bonito! Me tocó lloviendo. Una llovisión. Muy bien. Antes que eso, antes que todo... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. No. Quiero... Quiero volar. Quiero volar. Porque quiero probar algo. Quiero probar algo. ¡Oh, mira, qué bonito! ¡Aquí no llueve! ¡Qué bonito! ¡Aquí no llueve! ¡Vamos! A ver si no me cae un rayo. Un saludo del Charstane. No sé quién sea. Pero un saludo. ¡No! Se me acaba. La parabela. La para-para-para-bela. Se me acaba. ¡Ay, ay, ay! Llegué. A las puertas de Irule. Tengo ganas de explorar por aquí. No. Muy bien. Es por arriba. No. Abrimos. Como Pedro por mi casa. Quiero investigar algo. Porque sé que se puede llegar. Ayer lo investigamos. Caímos. Y cachito no morimos. Entonces quiere intentarlo. Lo malo es que está lloviendo. Lo cual no me va a ayudar bastante para la escalación. ¿Será que ya va a empezar a llover desde aquí? De ahora en adelante. No lo sé. Ya tenía ganas de seguir jugando el Tirso, pero... La vida no me dejaba. El poña y no me dejaba. Más bien. Y esta puerta, ¿eh? Ah, no. Esta puerta no. ¡Ajá! Y después hacemos esto. Sí. Cachupi, pichupi, pichupi, pichupi. Chupi, pichupi. Me encanta este momento de descubrimiento del Tirso. A ver. De nuevo. Lo dejamos así. Bueno, también para que no la complicamos, ¿eh? Muy bien, cosas No, no Sí Cuatro No, cuatro No se destruya ¿Con esta? ¿Esta caja no se destruye? Ok, me la voy a llevar Me la voy a llevar Que me detenga Me la voy a llevar Sí, flechitas Ágale, ágale Estamos en el castillo El castillo Ok Puede haber cosas Genial, flechitas Ojo Ojo Nuevo lugar Hasta hizo de la familia Real Lirule Uuuuuu Ajale No sé Cómo voy a salir de esta Pero va a ser divertido No tengo ¿De qué algo pasó? ¿De qué algo pasó? Lanza de soldado Es que el problema es que todo está Amellado Uy, uy, uy Úrale, órale Tú Ya decía yo A ver dónde está Sigilo Uy, uy Uy, uy Muy bien Vete a jugar A mí Bro Me agarró Me agarró Por ahí Tiene Repre Déjame seguir Explorando Va a estar perrillo Porque la cámara No me ayuda Los espacios Son muy cerrados Esto es una distracción Una distracción Distracción Mira acá perro Ah, mi escudo ¿Qué le pasó? Muere, muere, muere Muere, muere 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 tu cola Muere, muere, muere No sé quién seas Pero muere Cuerno de Joroblin No, Sasa ¿Dónde te metiste? Cuerno en forma de Mertillo Muy grande y pesado Combínalo con un arma Para potenciar su ataque Y úsalo para elaborar Elixir Garra de Joroblin Material que procede De un Joroblin Y que puede cocinarse Con insectos Para elaborar Combínalo con una flecha Para potenciar su ataque Estamos explorando Cuidado Porque hay mucho peligro Aquí Mientras 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 Hay ese por favor Uy Mora ese perro Me está haciendo daño Mi escudo de viajero Se rompió Yo ¿Qué pasó? Dice Ahí está plagado De monstruos Clor Nintendo Oye No inventes Neta Porque El coso era Era de madera Se me quemó Ha sido horrible Tú ya exploraste Por aquí Y era Dice O sea Si está chido Para formar materiales Pero créeme Morirás muchísimo Y tercosaurio Conociendo estos lados No es buena idea Grillo vagabundo Grillo lleno de energía Que podía saltar todo el día Méscalo con otros ingredientes Para Regenerar tu resistencia Muy bien Momento Donde nos encontramos Una piedra Que claramente Es un indicativo De Saurio Escudo del alba Saurio Combina Sao Y hacemos esto Y Patapunchis 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 Déjenme pasar Tengo un escudo Ojo No sé si es a propósito Que me ponen Un mandoble Para que no pueda Hacer mi Déjame No No El ditop Ok Tendremos que tirar algo Dice No tiene relación Con la historia Pero tiene Está largo Y pesado Pues yo quería bajar La venda Entonces Vamos a bajarnos Con esto Esto como se quita Descartar Con Genial Tenía que ser Tenía que ser Tenía que ser Con esto Con esto Se quita Mi antorchita Unos piedrolos Unos piedrolos Unos piedras Boom Boom Ah Mi escudo Ni pedo Oh No tengo escudo O si Si, si tengo escudo Pero no tengo piedras No tengo piedras Ah Tengo el pico de Minecraft Ah A picar Ah Mira Este sirve Bastante Dice Ya ni Hizo de mi directo Es que no pude Porque una No llegaste Dos Ya era bien noche Entonces pues Eso ¿Esto es un año O qué? Ah A picar Ah Gema luminosa Ciertas prendas Usan esta gema Como material Oye Acá hay A picar Minecraft 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 Ah Vale Creo que no fue buena idea Hacer eso Ok Escucho un gastrolito Escucho un gastrolito De like like Digo un like like Si Se puede hoy En la noche Pero llevo a las 10 de la noche Kaiser Recuerda Mira un gastrolito Desde arriba No pasa nada ¿Viste de ahí? Quemate Ay Si te pasa La electricidad Aquí Muy bien Juntamos ¿Dónde estamos? Bueno Dice Prepárense para ver A Sazamón perdido Por horas Aquí dentro ¿En serio Está perdido? Aguas Le doy ella Muere 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 Esto es de la madre A mis cosas Aguas 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 Bueno, como dos horas No lo sé Yo solamente quise explorar Arco de... Arco elaborado por los Shakers Para acabar con el cataclismo Destaca por su elevada potencia y cadencia de disparo Aunque detrimento de la resistencia Hijo de su máquina Hace un montón de daño Lo bueno es que tengo fuego ¡Bum! ¡Siu! 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 ¡Qué satisfactorio! ¡Siu! 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 Emblemo de fantasma Qué cagado Lo malo es que lo estamos rompiendo Armas Necesitamos una piedra Ahí está una piedra No sé qué tan buena No, 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 no A esta la tenemos que desbloquear Ahora sí, hacemos Listo, ya tenemos una piedra Y también algunas armas de las que traen De color Nintendo Armas color Nintendo rojas Pues no quiero chetarme Porque las armas tienen una resistencia Y te lo están diciendo aquí Acá hay resistencia Pero ¿sabes qué? Me da tristeza que... Bueno, ¿qué pedo? No puedo subir Muy bien, muy bien Oh, qué buen golpe Doble Ok Ahora Montoy Más arriba Dice, sí, por ahí hay muchos monstruos armados Y obvio no rompes un arma En cada monstruo Pues hay que ingeniárselas Tenía que ser el chapulín colorado Una bomba Algo que creo es que puede salir bien armado de ahí Me imagino Te digo, mi intención era explorar los límites Del juego Y ver así como ¿Qué se puede hacer por aquí? Sigue la apestosidad Ah, es por acá Ok Necesitamos armas en el camino Un mandoble no es buena idea tener Un mandoble Muy bien Podemos utilizar Tecnología Tenemos siete Ah Ahí tengo puro arco y escudo cheto Casi todo el mapa y un buen de material Pues te digo Mi intención es descubrir Descubrir el juego por mi cuenta Entonces Ando descubriendo los límites Te digo ¿Otro? ¿Otro? Oh Ahí está Hacemos esto Con allí Ah Con allí Dice Pregunta incestuosa Pregunta Duralt Duralt está llevando Al abismo De Hyrule Al abismo del castillo Pura piedra Trufa Trufa centariana Trufa centariana No es la milenaria Pero es la centanaria Un tipo de hongo Extremadamente raro Que crece en la tierra Y posee un fuerte aroma Cocínalo para recuperar Una energía vital No diré A donde lleva Va Me parece algo Cómodo y justo Ok Hay dos caminos No sé si El que sean De diferente color Significa que Son más difíciles De destruir Pero yo Me jalo Estoy a nada Te digo Te ponen No sé si te los ponen A propósito Para que no estés Tratando de romper El juego Bueno no No estás rompiendo El juego Con esto pero Con más Demandable Ya rompieron Ah A ver Echó tomate Ah si si Ah su máquina Está bien Está bien pesada Estas eh Muy bien Echó tomate Yom 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 Hay mucho material Eh Vamos a convertirnos En Blayblade Blayblade No No Dejenme pasar Tengo un destino Que cumplir Me destino a ser Un Blayblade Blayblade Akinas Te dan espadas Y mandoles Con piedras Es así El diseño De este juego Muy bonito Muy intuitivo A las posibilidades Que quieren hacerte creer Ah mira Ya piensa que puede romper Nuestro juego Ok Aquí chiflé ¿Verdad? No 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 Todavía no chiflé Interesante A ver Algo chido Ahí enterrado Hay que descubrirlo Lanza de caballero Con piedra Encontramos uno y los abrio Blayblade Blayblade Muy bien Agujemos esto Nunca lo había estado Con piedras Pero Siempre hay una primera Es para la toda A ver Interesante Me siento como Descruido Ok Intuyo que soy un enemigo A ver ¿Por qué tan difícil Estará? Está el Hinox Uuuu Ay Mi pichula Es un Hinox Es un Hinox Y tiene armas chulas No me ve 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 Máquinas Ah Pues sí Me falta experiencia En Breath of the Wild Interesante Yo creo que me lo derroto En las entradas Del castillo O rumbo A las entradas Del castillo Ay no Que hueva Desde el principio Oye esto A ver Vamos a ver Si tengo algo de comida Bellata Manzana Esto es mi cura Yo creo que si Abrimos la cabeza Uuu Opal 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 Se abrirá Antes Un mandoble Genial Cocina Ahora A ver Eso es muy buena Eh No No Pon Ouuu Mientras... Ah, no me ve, no me ve. Ah, se sacó una... Una costilla. ¡Y me la va a lanzar! Yo pensé que podría utilizarla, pero no. Muy bien. Vamos a ir con esta. A ver. ¿Qué armas tengo? No, no, no. Tengo que sacar rápido. Yo, me pisó luego, luego. What the fuck. Muy bien, muy bien. En el Breath of the Willas. Me pisó como una cucaracha. Maldito. Oh, palo, 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 palo. ¿Materiales? Bomba, bomba, bomba. Máginas. Si fuera un monstruo gigante de hueso, ¿a qué le tendría miedo? A la falta de calcio. Entonces necesitamos encontrar... Antimateria. Y de esa antimateria, hacer leche de antimateria. Solo así podremos derrotar a este huesote. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Corre muy rápido. ¡Supido! Muy bien. No, 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 no. Me quiere hacer suyo A su casa Lo malo es que no tengo tantos Hay que aprovechar Hay que aprovechar el buff Oh shit Raul Ah que mal tino Dice Que le tienen miedo a los zombies Todos muertos Y en dos No te agarré No Que mal flecha No Muy bien Ahora como le vamos a dar insulto Tal vez Tal vez Ah me van a alzar su hueso Ah Una flecha Esa flecha nos va a salvar De mi se acuerdan Máquinas A tu Casa Lo destabilizamos Ah su máquina Está muy potente Júrele gordo Ajá Un zombie Esto no es un zombie Es un Stalos Ah No tengo flechas Maldición Es hora de improvisar ¿Por qué improvisamos? Adrenal Mándole Va Va Ah Me aplastó Ok Hay que utilizar mejor nuestras flechas Esa es la clave Y cuando se caiga el ojo Utilizar un arma potente Y poderosa Y esa Va a ser la clave Y si mejor lo enfrentas Cuando estés más preparado Hmm Me estás diciendo Gallina Yo soy como Marky Mcfly Me llena Porque Me enchilo Listo Opal 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 No No hay opal Esta vez No Curle ¿Por qué? ¿Por qué? Utilizaré Y ¿En qué cosa están? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Mi flecha! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sali volando su ojo! Corre, gordo Oye, no le afectó tanto, eh Martillo está acá, se va a romper, no, mi martillo está acá Muy bien, con otra Ah, me quemé Te estoy diciendo que ser demasiado valiente, en realidad es ser idiota Ese es mi camino de niño Sí soy Pero se está pudiendo De mí no se acuerdan O sea, me chance Voy a ver Esto para allá Ahí está, vamos Ojo, eh Muere Muere, perro Muere Muere Opa, 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 opa Ah, sí, es cierto que tengo eso Muy bien Corre, corre, corre Oye, no le di tanto con otras armas Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, no funcionó Ah, no funcionó Una última bomba Funcionó Con que la lleno, con que la lleno, con que la lleno Gastrolito Vamos a utilizar Buena, 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 buena Buena, 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 buena ¡Ahhh! Se tapó. Cada cuanto me enfrentaré a uno de esos. A los keys. Es una forma muy fácil de matar a todos los links. En algún momento lo descubriré. Espero que no se esté regenerando la vida porque si se regenera la vida me voy a dar un tirillo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suuu! Muertísimo. Muertísimo padrino. ¡Uff! Diente Hinox. Dice... Existe una forma de matar a todos los links. No muy seguido. Dice... Diente de Hinox. Por ser enorme tamaño cuesta creer que una pieza dental, aunque se trate a la de un Hinox, se puede combinar con brechas para potenciar su ataque o usarlo en elixir. ¡Uff! Lo logramos. Eso de arrinconar el ojo me recordó tanto al Templo del Agua en Ocarina of Time. No sé. Cuerno de... ¡Ahí está el Hinox! ¡Terrífico cuerno con cuernos empalados y temibles! ¡Espinas! Combínalo con un arma para potenciar su ataque o utilizarlo para elaborar elixires. ¿Elixires de eso? ¡Guacalá! Lanza de caballero. Lanza creata para que los caballeros hirianos le defiendan. Permite ejecutar poderosos ataques cuando te queda un corazón o menos. ¡Oh! Mandoble de caballero. Ejecutar poderosos ataques cuando te queda un corazón o menos. Entonces quitamos esto. Y nos llevamos esto. Espada de caballero. Te permite ejecutar poderosos ataques cuando te queda un corazón o menos. Oye. Armas tryhards, eh. ¿Dónde vamos a llevar esto? A ver. Vamos. Opal, opal, opal. Muy bien. Mmm. Lo derrotamos. Easy. Easy. El mamador. Tiro la antorcha casi rota. Es lo que voy a hacer. ¿Ah? ¿Qué? 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 No sale esto. Oíste. Oíse. ¡ Les dije. Utilizamos poderosos recursos? Pero, vale la pena Todo esto fue una bomba Lo otro es puro coso brillante Entonces no vale la pena para mí A mi gusto no vale la pena ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! Dice, leíste la descripción Esos ojos hacen que las flechas estén rastreadas ¡Ah! O sea, hay timing ¡Sí! Desde el trailer Desde el trailer esas flechas estaban así ¡Ujú! Una trufa La cosa es que necesito Necesito, requiero preciso Nadar Y no hay arbolitos Ni nada por el estilo Y se tiene que pasar por ahí Y lo apuesto Pero supongo que como es Nintendo Me ha de dar soluciones Los que tú usabas Los que tú usabas Los normales No los eléctricos Pero Son ojos Al fin y al cabo Funcionan para lo mismo ¡Hijo de eso! ¡Ok! Muy bien Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Bomba ¿Se puede abrir o no? Tengo dudas Solo tengo uno Parece que no Si me quedo así Sin piso Una ranita Dice Sí, pero los eléctricos No son tan normales Y los normales Te los dan Todo el tiempo Se desperdició Un gastronito Blanco Ah, de hielo Muy bien No tenemos como Esto me hace hielo Eso me hace daño Ah, no me hace daño Muy bien De seguro me congela ¿Quieres jugar conmigo? Muy bien Vamos conmigo Haremos Magia Ahora tengo un arma Más intensa Para este Pelele Necesito flechas No Ven acá Perrete 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 Hay algo acá En algún momento los usaremos No se preocupe Ahí está Me dio 9 Mejor esto Listo, easy Easy clap Fruto gélido Fruto que genera frío al sufrir daño Cuyos efectos fortalecen las vidas musculares Al cocinarlo, ayuda a ejecutar poderosos ataques Si las temperaturas son muy bajas Dice F*** desperdicio Pero flechas Flechas Flechas, flechas, flechas No hay pedo Flechas, ay dios mio No pienso que en este juego las flechas serían tan tan necesarias Arco de viajero Arco de viajero Un arco pequeño que usan los viajeros para Alcanzar a los enemigos que están lejos Una ronita Y ya es todo Ah Ya sabía que había traído el truco El truco Y ya es todo Es que me decían Faure Me decían que ahora soy parte de un ave xD Eres medio F*** Pon Arco de caballero Un arco de caballo Flechitas, flechitas Esto no tiene Nada bueno Y ya es todo Que estafa Me imaginaba algo más épico Ok, aquí sí me siento perdido ¿Para dónde, padrino? ¿Para dónde? Y van a regresar sus primos En la siguiente temporada Dice, ustedes furro Sos dinosaurio Los dinosaurios no tienen pelaje Así que, en síntesis Los dinosaurios no son furros Porque la palabra furro viene de fur De pelaje Y pues eso Es lo que les digo Los dinosaurios no tienen pelaje No son furros, fácil y rápido Tiene sentido para mí, ¿ves? Van a regresar mis primos En el forno Y... Viejos castrosos Como los extraño No servían para nada Nomás para estorbar Entonces van a regresar La construcción De materiales No, digo El crafteo Ok Banda, llegamos a un pozo sin fondo ¿Eso es lo que nos ha pasado? Si llegamos a un pozo sin fondo Sin pedo hacemos esto Qué bonita forma de escapar Ando viendo videos de mapas de castigos Para la experiencia Ah, yo no tengo No manches Me fui bien hasta atrás No inventen El objetivo es ir al castillo Ah, yo no tengo Ah 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 ¿Otro? ¿Otro rano? ¿Otro rano? No sé por dónde viene la benda Me gustó las dos skins del pase Pues Yo no he visto nada Ah Por acá Mi escudo pedrusco No No Muy bien Tenemos El mandoble Necesitamos una piedra Una piedra Una piedra Una piedra Una piedra Me dijo que mi destino Era rodar Y rodar Y rodar Estuvo divertido Tratado de Des Embañar A ese güey Ah, mira Ha caído algo Zafiro Rico Me voy a llevar Me voy a llevar Otra Otra De estas Por si las dudas Listo Listo Dice Dice En tres días Dice Me gustó el inicio Dice Me gustó las dos skins del pase La del inicio Y la del final Tres días que no nos hablamos Solón y yo Creo que anda muy ocupado Así que no hay problema Igual Lo siento yo Que está ocupado Porque Igual no hemos hablado Solo me dice Que es muy bonito El amor Entonces no sé Si se enamora El muchacho Y un enamorado Pierde tiempo La verdad O bueno Lo gana Depende Cómo lo quieran ver Muy bien Cállese Ah Ah Ok Ok Te quieres ver Te quieres ver Te quieres ver Te quieres ver Oye pues Muérete No se mueren Aguantan Aguantan Vamos a ver Si podemos hacer esto Tengo escudo Ajá Tengo que Pues ya Esto acá Uuuu A la obeirte Brawey Seguimos explorando Mira mi piedrota Piedrota El poder de la piedrota Es Es goto Pero nomás había bomba No sé por qué siento Que va a haber algo Que feo Algo que me va a comer Ah Uy Ah Ya encontré la estatu Para la encina Cuál me da 3 para ir fachas está bien pero tengo resistencia eléctrica así que no me no me interesa tanto pero podemos ir fachitas disarmadura compuesta de robustas piezas metálicas y predilectadas los guardias de hirule por su alto nivel defensivo de laborar tenía salta a la vista rico dice la que enredo estaba en hotel ya no no me he encontrado eso ah jale yo pensé que se podía pero no bueno interesante el juego como te te lleva a niveles diferentes de exploración es muy bonito me siento en casa vamos a cocinar a cocinar de panas ah pero es cierto la cocina portátil solamente es una vez por potencia de ataque a la máquina estos son potentes o manches no manches quiero diría y los menos potentes son el sonami a ver vamos a descartar uno ok y que vamos a cocinar yo diría a ver recetas recetas verdes recetaria no mmm trigo 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 no tengo trigo manzanas tres manzanas dos belletas y una manzana una manzana y un honguito tengo tres yo creo que podría estar haciendo las pochadas las de dos vidas a ver que son agarrar dos y una bellota y cocinamos cocinan las mojarras bien muy crujientes ya tres honguitos está decente está decente después tenemos otro a ver tengo mojarra para el jira a ver que quiere mojar no más tengo una no me gusta quitarme las que tengo nada más así que vamos a seguir con bellota y y y una hierba dos hierbas de hirule ha de salir algo chido ching me lleva agarrar dos y una bellota mejor una manzana no la manzana mejor unos honguitos ha salido algo chido dice si uno de los clientes tiene propiedades de subir algo entonces el patillo adquiere ese efecto lo imagino mira me dio cinco corazones yo para que quiero tanto para que quiero tanto corazón muy bien sigamos el explora sao ok venimos de donde venimos de abajo digo de arriba entonces seguimos por acá no porque de ahí venimos así que ya no hay más me debe estar timando fuego no pedo tengo otra en serio no más eso que tristeza seguimos jugá si me imagino si me imagino eso si si entiendo el juego y salimos oye que tonto no porque en lugar de imagina es tormenta eléctrica ay jesus ponte de las poderosas equipar mi piedra que tengo electricitante lo voy a llevar no me lo voy a llevar pero y también mi ropita mi ropa ahí está hay un límite ni pedo tocó ir a pata desierto qué fácil asuma hecho muy bien manda por lo que venimos por esto recuérdenlo abismo de cataclismo si estoy viendo algo ahí qué es eso Dice, lo gracioso es que la misión es combativa Dicen, me recomendaba volver ahí A ver, voy a checar ahorita los comentarios Después de ver ¿Qué demonios es esto? Subsuelo Ajala, perro ¿Y esto? Pues, brillante herve de un espíritu que se halla eventualmente Ah, su máquina No, de nuevo, los poes, no, de ocarina Dice, habitualmente en el subsuelo Tiembla de forma peculiar y no está caliente al tacto Si recoges más, quizás te lleves una sorpresa 20 20 33 ¡35! No hay más ¿Qué es esto? ¿What the fuck, Ayu? ¿Qué es esto? Ah, su ¡Aaah, la luz! Ahorita hablé en los comentarios. Dame un chance. ¡Ay, se va a quedar! ¿Un teletransporte? Mapa. ¡Ah, jale! Las rayas que disipan las tinieblas iluminan los alrededores. ¡Aaah, la luz! Todo para un teletransporte interesante. Dicen... Si uno de los ingredientes tiene... Dicen, no diré nada sobre tu exploración, pero recomendaría volver ahí después. A veces es que la misión es no combativa. El cielo es el límite, y ya lo demostraron. Tirsa no tiene espacio exterior. En mis tiempos tenías que derrotar a los poes. Ahora nomás en los cosechas. En mis tiempos. Muy bien. No sé pa' qué... ¡Ah, mira, ahí hay uno! Abrir el foro. Y ya. Es todo. ¡Qué chafa! Muy bien, chicos. Seguimos en el explorazado. Polo, virgo. Polo, virgo. Digo, si es mucho para mí... Aquí puedo entender que puede ser bastante para mí. Un saurio... Curioso tiene sus límites. De verdad me sorprende que ese tipo de libertad te permita el juego. Un gastrolito. Y es malvado. Es de jet. Pero no hay forma de... ¡Oh, su máquina! ¡Jalo, jalo, 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 jalo! ¡Oh, la máquina! ¡Oh, la máquina! ¡Jalo, gordo! ¡Oh, su máquina! ¡Oh! ¡Qué precioso! ¡Muere, muere, muere! ¡Ah, si sufres daño a causa de la aura maligna, tu número máximo de corazones se reducirá! ¡Ah, qué precioso! ¡Jesucristo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué divertido! Ok, tengo cinco todavía. Ya vámonos, güey. Ya casi espantan. Ay, más. ¡Ay, más! Ay jesús 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 ¡Guerle burdo! ¡Ay! ¡Son muchos! ¡Lanzan piedras! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Shh! No entiendo Eh... Los corazones se me rompen Los contenedores de corazones se me rompen Coño ¡Ya! ¡Qué espantan! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ah jale! ¡Sí God bros up! ¡Vámonos! ¡Vámonos!... ¡Vámonos! ¡Activbé conté истории! ¡Vámonos! VAMONO, VAMONO VAMONO, 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 VAMONO Estaría chido escalar todo eso de arriba, ¿no? La verdad Pero hay un límite Y creo que lo sobrepasamos Es que no hiciste la misión donde te explican qué pedo es Es que también, no, no, o sea, estoy explorando Si me dicen, es que no hiciste este, es que no hiciste el otro Pues como que pierde esa magia de la exploración De las primeras, primeros sentimientos Obviamente me siento súper perdido Claro, lo estoy, lo acepto y lo asimilo Pero, ¿ahora cómo me regreso? A ver ¿Puedo ir en este? A ver VAMONOS Aquí espantan Emergemos de aquí ¡Ahhh! Espérenme Ahora toca subir ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Simon! ¡Ahhh! Allá voy Muy bien Ahí vamos Ahí vamos ¿Tú ya hiciste esto, Jira? Probablemente sí, pero... No sé si están viendo, pero está creciendo la piedra Qué miedo Allá voy Allá voy Yo me lo busqué ¿Te lo doy? ¿Soy yo o tardo más en su vida? Bueno, ya vimos que se puede Parece que hay cosas del espacio acá Qué pedo, carnal No, pues va a estar en chino Subir Bajar Ok Estoy viendo mis posibilidades Y creo que no va a ser suficiente Porque hay cochinada Y no sé si cuál te puede aguantar de cochinada Resiste Ok Si sufres daño en la causa de la maligna Tu máximo de brazos no se reducirá ¡Ájale! Ya vi, ya vi Interesante, interesante Corre ¡Vamos, vamo, 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 vamo! Ok No hay nada para subir de la manera Antigua Oye, está bien cibernético esta onda O bueno, es cibernético Está bien Dame ello La ambientación Aquí está Está como Cuando regrese Ser una nueva persona Pero Seré capaz Aguanta Resiste, padrino Resiste, padrino Resiste Es tu poder Interior El que necesita resistir Vamos Vamos No puede regresar escalando X, eh Y pues ahora ¿Cómo se lo voy a explicar a todos? No quiero hacer un restato Ahí seguimos Te digo que La cuevota está muy enorme Llegaremos En algún momento Llegaremos Oye, ¿cómo me culo de Laura maligno? What the fuck No, no? No Ahí está Ahí está Ah, jebús No hay forma De escapar Nos metimos en un problemón Ayuda Ayuda Será prudente Aunque parece que hay lugares para escalar Pero Conducto de Laura Maligna Centro de Hyrule Hay una forma muy fácil De devolver arriba Fácil Lo dudo Me está acostando Ay Dios mío No te caigas hermano Hermano Lin kuboi Lin kuboi No No A ver Usa el mapa Ahhhhh Hmmmm Teletransporte Hmmmm Nunca había pensado Jajaja Quiero Ah si es cierto Y también Teletransporte Saqué con el teletransporte de aquí Es donde quiero llegar Ay jesús ya tenía miedo Dije como me sale Jajaja Ah mira Esta me marcó como desapareció en el mapa Reyes de los batores Centro de Hyrule Ah Si te curas de la malignosidad Ah Ah jale Pero aquí ya no puedo regresar verdad Interesante Interesante Si Amigo mío Ah Amigo Yo creo Yo creo Firmemente Que si lo hago acá No verdad Dale de aquí Dale de aquí Invitamos Un método de escape Honesto ¿Pero sabes si están en el juego es para que se use? Si Pero más honesto Siguiente ¿Que? K No 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 Soy una persona que no conoce la rendición Hasta que se ve superado Ah, su máquina Subsuelo Superficio Vamos Estuvo chido la exploración No me arrepiento Fuimos casi capaces Pero hubo algo que no me encontraba Listo Mira cómo te muestro Cómo vas apareciendo Me gusta ese detalle, está linda Esconde pantallas de carga de fondo Está linda Perdimos mi pico de Minecraft, lamentablemente ¿Usted quién es? Es un pajarote Al fin funciona ¿Qué tenemos aquí? Tu silueta me resulta extrañamente familiar Ah, pues claro Eres el valiente que protagonizó el lanzamiento inaugurante de la Torre del Mapeo Un acontecimiento que pasará a los anales de la historia, sin duda Dime, ¿cómo te llamas? Link Boy Link Interesante Segundo Oye, ¿te llamas igual que el famoso espadachín? ¿Qué responsabilidad? Seguro que más de uno te confunde con él Es en serio que nadie piensa que soy yo Qué triste Bien, permíteme que me presente yo Yo también me llamo Yo también Que me también Ah, que me presente yo también Me llamo Penn Y el trabajo de reportero para la Gaceta Pasa una visita No pasa A besarnos a la visita Y con eso me despido ¡Hora de ahuecar el ala! ¡Lo manches! Se fue volando Bien, a volar Dice ¿Ya recomiendas a la A la Waihu Suprema de este juego Prunea? Estoy en ello Estoy en ello ¿Ya le cumpliste a la Waihu Suprema de este juego? ¿Pero qué debo cumplirle? Archipiélago de la llenada central No, mejor que caer volando ¡Uuuu! Hola, buenas tardes Nuevo lugar Abismo de la llenada de Hyrule Ojo ¿Qué pedo, güey? Estará bien roto ¡Eh! ¿Qué haces? Oye, contigo no gano para disgustos Nada de hablar de repente Con los que estamos mirando en el agujero En estos momentos Un compañero del grupo de investigación Está en las profundidades de este abismo Imagínate qué pasaría Si me resbalara y le cayera encima La próxima vez Recuerda no hablarme de repente Cuando esté mirando al abismo La lluvia puede empaparme Pero jamás apagará mi espíritu de investigador ¡Fuga! ¡Suuuuuu! ¿Ah? No sé qué fue esa Pero estuvo bonito No Qué hueva De estar desperdiciando flechas así Bueno, ya Ni modos ¡Ah, su máquina! ¡Cómo brilló! ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Lusciérnegas de las tinieblas Insecto alado Que habita en el subsuelo Sus componentes luminoscentes Bueno, era una lexia El cual te hará brillar ligeramente al tomarlo Poco hombre Rodbear Me agrada Que las teorías de que Iba a haber Como subterráneos En este juego Se hicieron realidad Porque yo siempre lo decía Desde que vi que El trailer Era en las profundidades Dije Por favor Déjame explorar Irule Debajo Y es verdad Si nos dejan Qué lindo Mapita Ojo La raíz que disipa las tinieblas En los alrededores Ah, pero no me dio No me regeneraron la vida Ah, qué triste Mira, hay más Muchacho La luz de la superficie No llega aquí Y no se ve nada Y eso Que tengo unos lentes Bien potentes Ahora me arrepiento De no haber traído Ninguna semilla luminosa El caso El caso es que aquí Se ven unas raíces brillantes Rarísimas No sé qué diante son Pero al menos No parecen peligrosas Ahora que lo pienso Este lugar Debe estar justo debajo Del santuario Que apareció Hace no mucho En la superficie En fin Ahora pondré rumbo al oeste Para investigar La raíz que brilla por allá A ver qué consigo averiguar Tú Date prisa Falcon hijo Bebé Corre, corre, corre Carrerín ¿Qué pasa si corto este árbol? ¿Me puede cortar? Desaparece Desaparece No te lo puedes llevar Como madera ¿Y esto me puedo meter? ¿Me puedo meter? ¿Me puedo meter? ¿Me puedo meter? ¿Sí? ¿Para qué? No sé Ah, que asustan Prosper ¿Por qué quisiste que nos metiéramos aquí, weón? Se ve que da mello aquí. Un exalador. Un hongo que contiene exploras muy finas que liberan en forma de nube o en recibir ningún tipo de estímulo. Su sabor es muy amargo y por lo tanto no es apto para el consumo. Ah, para andar de escondidijos. Ok. Vamos a seguir el camino. Una flor. Flor aturdidora. Flor salvaje de potente olor. Capaz de desorientar y confundir tanto que cuesta distinguir a enemigos de enemigos durante un tiempo. Y que se la lanzo al enemigo y digo, ah, su madre. Juga. Bombas. Bombas. Aquí se farmea bombas. Aguas. Aguas. Que pican. Rodberd, ¿dónde estás? Y Jesús. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ah, mira, está mejor. ¿Dónde estás? Ok. Yo me preguntaba, ¿por qué este juego no tiene modo hard mode? No sé si se desbloquea al final del juego. Ok. Atiznados. Pero... Ay, ya no veo. No tengo nada. Ayú. No hay bombas. Oye, está bien chida la ambientación aquí, oye. Pichos, cuidado a medio. Wow. Haciendo mi caminito es una cosa muy loca. La verdad. Realmente quedé agotado de pelear. Entonces no quiero pelear. Con nada. No me vean. Soy un pasajero. En esta vida. Hola, güey. No se vi nada. Ya llegué. Rodber. ¿Dónde veniste? Raíz de Iasus. Centro de Hyrule del subsuelo. Rodber. Ah, por fin lo conseguiste. Mira. Fíjate en eso. Ah. No puedo verla bien, pero diría que esa estatua representa una figura pípeda que alza el brazo sobre la cabeza. No se parece al dibujo que en el fragmento de piedra del que hablaba Yosha. No, de todos modos, aunque lo fuera, está demasiado oscuro. Lástima que esa especie de raíz luminosa no sea más brillante. Ah, ¿cómo no? ¿Quieres ver un truco? ¿Quieres ver un truco? Tu caso. Tu caso. Dice, este lugar subsuelo está para perderse sabroso. No sé. Demasiado sabroso. Está como para darle sentido a agarrar cosas lumínicas, porque cuando yo vi esas cosas lumínicas, dije, ¿para qué? ¿Para qué quiero eso? No lo necesito. No lo necesito. Imáquina si lo necesitas. Al menos para hacer elixir es de iluminación. Ha de haber algo así. No lo creen, no nos vaya a ocurrir. Dice, la raíz que disipa las tinieblas ilumina a los alrededores. O sea que todo el mapa, o sea, todo el subsuelo es un mapa enorme. Es un hirule, pero por completamente debajo. O sea, yo puedo estar aquí, perdiéndome de aquí a de pie a pa. Y en realidad estoy yendo debajo. Ay, qué masivo está eso, ¿no? O sea, me imaginaba parte subterránea. Claramente me lo imaginaba. Pero, a esa escala. A esa escala. Vaya. Mira esta especie de raíz luminosa desprende la luz de lo más tranquilizadora. A mí me hace sentir casi como si estuviera en la superficie. Es más, quizás sea cosa mía, pero siento como si me llenara de energía. Quería que vieras esto. Oye, sí, es cierto. O sea, está la parte del cielo, el subsuelo y hirule. Qué loco. Mira una figura bípeda que alza un brazo sobre la cabeza. No se parece al dibujo del fragmento de la piedra del que hablaba Joshua. Llegó el momento de sacar la cámara. Ah, cierto. Aún no la has utilizado. Qué raro, porque la cámara es una de las funciones más básicas de la tableta de prunia. Dejas un momento tu tableta. Vaya, tu cámara y la enciclopedia y la iliana están bloqueadas. A ver, espera un momento. Si no mal recuerdo, solo hay que oprimir este botón, empujando a la vez la planca y tocar esto de aquí. Tengo activada la cámara. Ya puedo tomar fotitos. O sea, hay un glosario de caballos que... Ahora deberías poder usar tanto la cámara como la enciclopedia iliana. Toma una foto del estatus humanoide. Vamos, será una buena ocasión para ver cómo funciona la cámara. ¡Adelante, inténtalo! Cuando tengas la foto, ven y enséñamela. Los habitantes del subsuelo. Ah, con la L. Toma la foto. ¿Quieres guardar la foto en el álbum? Sí. A ver, a ver, ¿cómo quedó? ¿Lograste capturar una imagen de la estatus humanoide con la cámara? Vamos, date prisa. Enséñamela. Y bien, ¿tomaste una buena foto? Aquí está. Vela, güey. Ah, qué horrible calidad. No sé yo, pero yo lo estoy viendo de una calidad. ¡Puf! Cabezas es toda su esencia. Muy bien. Seguro que a Yoshi le encantará. Esa raíz que hiciste brillar y la estatua que investiga a Yoshi. Son solo algunas de las sorpresas que nos deparan del subsuelo. Creo que hallaremos más cosas si ponemos todas nuestras energías en la investigación. En fin, creo que ya llegó la hora de regresar. Así que empezaré dando el ejemplo. Nos vemos pronto en el Fuerte Vigía. No hagas esperar a Yoshi. Hay muchas estatuas. Demasiadas estatuas. Pues bueno, es un ilule de las profundidades. ¿Qué perro intenso está eso? Y como no se puede regresar, a menos que tengas... Ajá, ¿y cómo regreso yo, güey? Y si puedes perderte en el subsuelo siguiendo estatuas. O dos, teletransportarte a... A los brazos de Prune. Me imagino. Pues oye, qué loco. Qué loco está este juego, a la verdad. Y acá está la otra... Ah, Kumecha. Ah. Ah, demasiado. Ah, es demasiado. Ah, es demasiado. Creo que nunca me imaginé la escala que llegaría a ser esta celda. O sea, tenemos el cielo, que todavía ni lo hemos descubierto. Tenemos la superficie. Y tenemos el subsuelo que está más inveso. ¿Qué? Llegando. ¿Qué? 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 ok apuntar los enemigos yo ya fue un éxito hoy el chico así que estás de vuelta a que espera sincera yo ya esa foto de la increíble estata humanoide del subsuelo a post post está mira ahí está no hay duda esto lo que había dibujado en el fragmento de piedra gracias espadachín la foto despega cualquier todas las citas dibujadas en los fragmentos de piedra representan a otras gentes detrás de un descubrimiento enorme si el subsuelo estuvo habitado estoy convencido de que aún están muchas cosas por descubrir ahí abajo bien debo continuar con investigación de inmediato ay qué cabeza la mía quisiera darte algo como recompensa para ayudármelo en lo mínimo es lo mínimo que puede hacer es una reliquia de la civilización zona de mi equipo cayó a investigar en el subsuelo son año mira sí que tenía ahí mira el presentimiento de que alberga un extraño poder a lo mejor es alguna fuente de energía y todo en cualquier caso quizás te sea útil para encontrar la princesa se lo contigo desde ti descubrí que este fragmento de piedra era una clave para sufrir los misterios del subsuelo sí voy a continuar buscando los más fragmentos de piedra entre los objetos que hallamos en el subsuelo rote espadachín muchísimas gracias por investigar en mi lugar lo logramos y ahora misiones secundarias ok en busca de celda seguimos prunia desconocen dónde está la princesa celda en el castillo siguen tratando por los aires incluso después de caja investigación de sus ejes extraños y dos horas y nos salimos prácticamente de aquí todo porque estuve explorando pero prunia bebé sí que bebé háblame o link quería saludarme por lo que parece sigues de una pieza que está la investigación de las cuatro regiones que le pedí alguna novedad ahora yo te estoy investigando una de una aldea de que despertó mi interés a ver que ande a que lea si toda la aldea kakariko un lugar poblado de una tribu por la tribu sheikha en nekluda en el sureste del hirule en la aldea cayeron unas peculiares ruinas son en conforme de anillo debe haber algún motivo especial así que los sobrevivientes del grupo de investigación son antes ocupan de ello si quieres escribir más cosas acerca de la zona lo más sencillo es que preguntes al grupo de investigación te interesa pues habla con una plana en el refugio subterráneo donde tienen su cuartel general en la patrulla exterminadora debería poder indicarte dónde está en esa aldea él sabe bastante más que yo del de geografía y te podrá dar más datos ya que envía a los equipos de la patrulla de expedición de dos formas puedo pedirle al grupo de investigación que me eche una mano con esa aldea dos horas es perdida en cuatro regiones pero qué memoria la tuya hay no sé por qué me sorprendo quiero que investigue las cuatro regiones donde se conservan los estados se trata de la de ebra el ding y de ebra el ding gerudo y la nairo que raro la nairo se llama como una de las diosas de de las tres deidades yo sé que tú iría a lo noreste y empezaría por ebra si los rúmeros son ciertos vieron a la princesa celda en esa zona donde está ebra es importante que sepas que una hora de frío azota dicha región es lo mejor que llegues contigo protección contra frío para no terminar congelar así decir es finalmente si descubres algo no dudes en pedir a contármelo y babay hebra dónde está ahora no los mi intención es ir aquí así que vamos a poner un un coso a desplazarse cerca seleccionar volver no investiga donde está el mapa rober qué preciosos darte es la verdad qué precioso qué precioso mira no más en roberto el primer rey de hirule quien lo diría y prunia god revisa tus misiones estoy en ello a necesito tomarle fotos los monstruos y así quiero andar dónde está mi mapa no el mapa interés interés de pelea sí no 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 ¡Es para allá! ¡Todo derecho! ¡Sin perder el estilo! ¡Ojo que hay aquí algo, eh! ¡Ojo que hay aquí algo! ¡Woo! ¡Estoy viendo una cosa grande, caballero! ¡Una cosa grandísima! ¡No voy a lograrlo! ¡No voy a lograrlo! ¡Sí lo voy a lograr! ¿Cómo no? ¿Cómo se hace este elixir? Tengo la receta ¡Ah, mira! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Chale! ¡No hay nada! ¿Qué está? Bueno Vamos a ir allá Alejar Cercar ¡Ojo! Vamos a ir para allá Primero lo primero ¿No? Sí ¿Cómo que no? ¡Ah, qué latís nada! ¿Por qué no? ¡Ajá! No me lo imaginaba tan grande, la verdad A ver A ver Lo dejamos aquí La, 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 la Nos lo metemos rápido A casita Después hacemos esto A desbloquear más cosas Siguiente objetivo El otro lado Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Oye, hay un coliseo ¿Qué habrá? Tengo media hora para explorarlo ¡Ah, están infestados! ¡Ahí te llevo! Muy bien Es hora del juego Maestro A morirse, perros Oh no Oh no Muy bien Muy bien No pasa nada Ah, ah, ah Joder Joder, 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 joder Muy bien Venga Oh, ese tiene una armadura Oh No manches, están infestados de enemigos ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? Yo pensé Que habría civilizaciones No enemigos Para ser sincero Hasta donde lo van a dejar Lo malo de este juego Es son los Puntos de ¿Por qué no me dijeron? ¿Me vio? ¿Me vio? Aléjense de mi Bestias Aléjense 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 de mi Aléjense Aléjense Se los advierto Aléjense de mi Se los advierto Aléjense 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 No se va a abrir la puerta Hasta que mate Con los enemigos ¿Verdad? Muy bien Tengo otra idea Tengo otra idea No se que tan bien funcione Tengo el escudo Yo quería usar el escudo, la verdad No me deja No me deja abrirla ¿Tú ya has hecho eso? ¿Por qué no me deja? Yo dije, ah, pues bueno Yo diría que la mente de Prunia Diría Tenía que acercarme a la puerta Claro, no te deja Yo pensé, en la mente de Prunia es como Yo no voy a abrir la puerta A barbajanes como los Bokoblits Así que, hasta que no estoy liberada A mi zona No Le abriré la puerta a nadie Pero yo digo ¿Y si le dejo la puerta abierta? Muy bien Repito Tenemos Tenemos tecnología No puedo Porque tengo el otro escudo Muy bien Muy bien Acérquese Acérquese, padrino No funcionó Son demasiados enemigos Son demasiados enemigos Muy bien Muy bien No hay peso No hay peso Toma Boom Está quemándose La caída de FPS Está intensa Pero Boom Ah, me lanzan piedras de afuera Muy bien Vamos a recuperar vida Y vamos a lanzarle Algo potente Algo sabroso Me dicen Que si tú utilizas esto Bien Bien Entonces le di Un crítico Esa dura más de golpes Tal vez Tal vez Yo creo que De escudo No funciona La idea de utilizar El escudo No funciona Pero fue buena idea Irnos arriba Fue buena idea Fue buena idea Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre, corre Oh 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 No hay pedo No hay pedo No hay pedo Muy bien Cosas Ah Vida Máquinas Mueren Máquinas Está muy cerca de mí Esa es la manera de usar el escudo Me gusta probar cosas con el escudo ¿Qué te puedo decir? Da el pinche gordote No hay pedo Esther Máquinas Máquinas Muere Corre, corre, corre corre Corre, corre parc Peck mmm ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! Es demasiado alcance. Está bien, está bien. Tenemos la idea, tenemos la idea. Conquistamos esto y nos vamos. Ahorita no necesito ir antiestético. Necesito protección. Está chida la cancioncita. No se lo notaban, pero... La cancioncita está como medio tontilla, linda. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Firre un printy! ¡Tres, dos, uno! ¡Huevos! ¡Ay, Jesús! ¡Ahí viene! ¡Sube, perro! ¡Ah, mi bomba! ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Ah! ¡Espérame! Necesito vida. ¡Júntense, júntense! ¡Para la foto! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Ah! ¡Murió por su padre! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Estamos joya, estamos joya, estamos joya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A tu cosa, boludo Juntense, juntense Pa' la foto Ahí va Digan whisky Ah Me lanzó una Me lanzó un barril, man Maldito vocabli Soy inteligente, Bob No sé qué hice con eso Vamos a agarrar Esto Ya vine Ah, me lo va a lanzar ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Me viste? Veme, veme Di que estás orgulloso de mí, Shifu Di al lado Ahí estás Un, desepad la foto Uy, me pego Vamos a morir, perro Tremendas fotos A chatito a mano en una Colmiño del gran vocabli Cuerno del gran vocabli Qué curioso que todos estén como ¿Cómo decirlo? Los cuernos Sean puntas de armas Está muy bonito Carrato de madera Estuvo lindo Liberado, Prunia Ya pueden venir aquí Illianos Ihhh, me faltaba más No No Ese güey me va a reventar Lo he puesto Ven acá Ihhh, se movió su cabezota Muy bien Fuga, 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 fuga Uy, mi hijo Deja de robártelos Eran míos Liberado, Capitán Máquinas, hay otro Vaya ¿Dónde estás, perro? Estás abajo ¿Dónde estás, perrón? Ahí estás Muere A tu casa ¿Murió? No manches, sí se murió ¡Siu! ¡Lo liberamos! Somos unos crooks ¿Según yo puedo destruir esto? No, no puedo Estuvo lindo ¿Cómo te pones este juego, pensa? Carnage No, 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 no Ilete hallo Muy bien Eso ya me lo hice Ah, mira aquí, sin querer regresamos ¿A dónde estábamos? Qué curioso, allí Qué curioso Ahí están las luces Y seguimos El explorasado Cangrejitos asados Qué rico Aguas Tiene el truco eso Manzanas Asadas No Mi flecha No La otra flecha No Me lleva Muy bien Abuela Listo, pruña De nuevo Yo quiero irse Alcanzo Alcanzo Bien, 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 bien Muy bien Otro mapa Se ha registrado el mapa de la superficie También se ha registrado el mapa del cielo También se ha registrado el mapa del cielo Así sí me lleno Fuego Ok Estamos encontrando fuego y cebollina Manzana dorada Lol Qué raro Se volvió Minecraft de la nada Peculiar fruta Que emite un misterio sobre yo A veces se encuentra entre manzanas comunes Al comerla su sabor dulce Embrían el paladar Imagínate mezclar eso con una trufa No, manches Oh, las manzanas doradas son del cielo Oh Ójale Solirios Porque son del cielo A ver Abajo veo algo Pongo celestes ¿Qué más? ¿No hay más? Esto es para abajo Sue ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es aquí? Ah, ¿qué es eso? Agarra, agarra Oh Gracias Me dieron galletas No, mamá Unos patos Está sospechoso Acá está sospechoso ¿Cómo que laguito y ya? Ah Es un puente Es un puente para Caer ¿Qué es esto? Es para energética, Sonan ¿Y para qué quiero eso? Oh Ya lo vi Bocos maniobreros Interesante Yo 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 I know what you want I know what you want ¿ña ¿Qué es lo más? Un puente Los Adiós Ay Com Aquí Nos vamos a la lura A esta hay que moverlo bien Mantener Muy bien, chicos Nos vamos a la luna No manches Ya basta de entretenerme tanto Oh Oh, su máquina Ese güey tiene Le echas de fuego Espérame Espérame, espérame, espérame Padrino Fruto resplandeciente Fruto que alberga una potente luz A romperlo llena del entorno de destellos luminosos Que abarcan una zona amplia Y llegan a los monstruos Yajaja Gracias Manda Se viene pelea Hifr Yajaja Yajaja Ping Yajaja Yajaja Y si, y si claro Vamos a ver cebollas Solirios Qué bonito las gaviotas Ah, la máquina, qué belleza, ¿no? Más roquetos Roquetos ponchis Podremos llegar ahí arriba Lo que me está diciendo el juego Y cesáurio, vete arriba Pero quiero explorar abajo Vete arriba, te di Tengo cinco minutos de exploración Muy bien Venimos En modo NASA ¿Dónde está venido? Oh, shit ¿Dónde deben ir? Para que sea de acuerdo al canon Muy bien No sé qué pasa cuando se acaben Pero voy a utilizar mis herramientas Sonísticas Tengo 16 grandes Con eso llegamos Ignición en 1, en 2, en 3 Objetivo localizado Fuga Ah, no sirvió de nada Ok Interesante Una adita Muchas hadas Muchas hadas Cuando te quedes sin energía Esta hada saldrá automáticamente De tu afoca Para cuidarte de las heridas A diferencia de las luciérnagas Su brillo se ve A luz del día Muy bien Muerto Y ciclato ¿Para qué? ¿Para qué venimos aquí? Tengo dos minutos Solirios nada más Muy misterioso Que estén cortados los árboles ¡Ajá! ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Ajá! Felicitos ¡Ah, hay un cofre! Ah, es que me ahogo ¡Cúbrele, gordo! ¿Qué? ¿Dónde damos esto? ¿Dónde damos esto? Le abrimos Easy Voluntad de los sabios Pequeña piedra que dejaron atrás los sabios Al sostenerla en la mano puedes percibir La resolución de estos y el vínculo que te une a ellos ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Díganmelo No Aguanta Ya estoy a punto de irme Debo irme ya Tengo una Tenemos tecnología. Mejor así. Uno, dos, tres. Cetro mágico. Dice que un mago de antigüedad lo empleó para extraer el poder oculto en las gemas. ¿Te enseñan a hacer el cetro mágico? Qué rico. Ya, me tengo que ir. Pero es que está muy bueno. Y aquí nos vamos. Muy bien. Pues aquí la dejamos. ¡Ay! Dios mío. Quiero seguir jugando. Así que, Saurios, muchas gracias por estar viendo este bonito episodio de The Legend of Saurio. Episodio 5 o 6. Me acabo de retirar mis redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Y no despídense antes de decirles qué era de los Saurios que se tengan. Pero los Saurios no tienen que ver con los Saurios. ¡No manches! ¡Qué vicio! ¡Qué vicio! ¡Deténganme! ¡Adiós! ¿No se muestra? No es igual que si no mojarla, sí. Mejor quito la de 6. El gorro tiene que saturar y habilidad. No, bueno que nos lo tenemos cerca. ¿Vale? Adiós, Saurios, los quiero muchísimo. Gracias por estar viendo este bonito episodio. ¡Helpe salio! ¡Bye, bye! ¡Rrrr!